Estoy súper emocionada y me veis aquí en el salón porque acabo de recibir la última barra de sonido que ha lanzado Sonos al mercado Es un dispositivo que se situaría en la gama de entrada, de hecho tiene un precio súper accesible de 299€ Sería la hermana menor de la Sonos Beam 2 que tengo ahora mismo aquí conectada a mi televisor y también está la Sonos Art que sería la tope de gama Al final la idea de Sonos es lanzar un dispositivo con un precio muy competitivo para todos aquellos que quieran iniciarse quizás en el mundillo del sonido Ya os digo que suena de fábula, luego os contaré todas sus bondades Pero igualmente si queréis empezar por aquí y luego posteriormente le vais sumando equipos como por ejemplo esta Sonos Beam 2 Que sepáis que también podríais conectarlo y crear vuestro propio equipo 3.1 o 5.1 Por ejemplo yo puedo utilizar Dispason Array para que el sonido venga de la parte trasera mientras estoy viendo la tele Y todavía disfrutar y tener esa sensación más inmersiva a la hora de ver una película Pero no me enrollo más, vamos a ello ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a diseño como estáis viendo pues es algo más compacto que el Sonos Beam Es más pequeño de hecho y tiene los mismos colores, podemos encontrarlo tanto en blanco como en negro Hay que decir que en cuanto a conectores no tenemos el HDMI, esto es algo importante También os recuerdo que el HDMI Arc que por ejemplo es el que podemos encontrar en la Sonos Arc También es bastante complicado encontrarlo en televisores antiguos sobre todo en los actuales Ya tenemos este HDMI Arc que nos permite mayor calidad de sonido Pero hay que tener en cuenta que si viene como una barra de sonido de entrada pues obviamente va a prescindir de ciertas cosas Podemos conectarlo mediante el cable óptico, además también viene con RJ45 Recordad que también incluye WiFi y también AirPlay 2 para poder enviar música directamente desde nuestros dispositivos móviles Y en cuanto a configuración pues muy sencillo, con la aplicación de Sonos la verdad que siempre da gusto Yo ya sabéis que llevo utilizando dispositivos de Sonos desde hace mucho tiempo Entonces es muy fácil, simplemente os descargáis la aplicación, instaláis y os va a indicar paso por paso que debéis hacer Hay un paso muy importante que es el TruePlay que te va a permitir optimizar lo mejor posible el sonido de la barra a la estancia en donde estás Vas a tener que ir haciendo una serie de gestos y movimientos con tu iPhone para que registre este sonido que está emitiendo en ese momento la barra Y que registre pues el rebote del sonido en los diferentes objetos y en las paredes y así configurarlo para que suene lo mejor posible Como os decía al principio al final Sonos con esta Sonos Ray lo que quería era que fuera un dispositivo más accesible para todo el mundo Y ha prescindido del HDMI en este caso y por ejemplo de Dolby Atmos Eso sí, está orientada para que veáis tanto películas como música para que podáis disfrutar de ambas cosas Y tengo que decir que el sonido es muy nítido y muy bueno, de hecho tiene dos modos Un modo que permite ajustar el sonido de la película y mejorar la voz para que la voz se escuche con mayor nitidez a través de la Sonos Ray Luego también tienes el Sonos, el modo noche que te permite también reducir todos esos sonidos que a lo mejor retumban mucho Y tú en ese momento pues tienes a los niños durmiendo o no quieres molestar al vecino Y lo adapta y lo configura para que sea de noche pero tú puedas seguir viendo esa película Además otra de las cosas importantes cuando estáis viendo películas es el tema de la latencia Que en ocasiones hay barras de sonido por ejemplo y equipos que no está sincronizada la imagen con el sonido Que sepáis que yo no he tenido ese inconveniente pero que igualmente dentro de la aplicación de Sonos Tenéis esta opción para terminar de ajustarlo bien el sonido a la imagen En cuanto a aplicaciones pues tenemos desde Amazon Music hasta Apple Music También configurados aquí directamente en la tienda de Sonos y de hecho te permite ajustar los parámetros de sonido Para el perfil de Spotify de esa persona que esté utilizándolo Por ejemplo si tu pareja tiene optimizado unos parámetros para que se escuchen más los graves o lo que sea Pues tú vas a poder ajustarlo, vas a poder tener ese perfil para tu pareja para que así se adapte tu dispositivo Sonos Si por el contrario eres tú pues también puedes cambiar de perfil y se ajustará automáticamente a tus preferencias Son cosas que están muy bien, ya os digo que Sonos en esto está muy bien pensado Si queréis unir más dispositivos también, si queréis utilizar por ejemplo otros asistentes de voz también es posible Os digo que Sonos ha sacado su asistente de voz en Estados Unidos, creo que llega a partir de junio Llegará a Francia a finales de año y aquí en España pues de momento no O sea que cuando salga de verdad yo os contaré un poquito más de qué va el asistente propio de Sonos En este caso podemos utilizar tanto Google Assistant como Alexa En mi caso ya sabéis que yo utilizo Alexa así que simplemente tengo que descargarme esta skill de Sonos Directamente en el Amazon Echo y ya podré también habilitar el sonido en el salón y pedirlo a través de Alexa En definitiva está muy bien, me hubiera gustado que hubiera llevado también el HDMI, que hubiera tenido ese Dolby Atmos Pero entiendo que al ser un producto de entrada pues si querían bajar y reducir el precio pues tenían que quitarle ciertas cosas Pero que está muy bien y tiene mi puntuación alta, está Sonos Ray Os dejo más información aquí abajo por si os interesa y nos vemos en un siguiente vídeo de más dispositivos Megatop Nos vemos, chao